Pues hace mucho que no hacía uno de estos y pues creo que he dejado esto un poquito abandonado Así que pues para volver vamos a hacer unos pequeños saludos que les pedí hace tiempo Mucho mucho tiempo en mis redes sociales que me enviaran un saludo para que yo los saludara a ustedes Así que vamos a empezar y a ver el primero es, a ver, un saludo para Galarga, para Elber, Elber Galarga Bueno vamos con el siguiente saludo, esto es para una fan, un saludo para Rosa Melano Agarra la silla con una mano, con una mano, con la otra y la bota en la mesa Así Ahí ya termino Good morning everybody Good morning everybody Los que practican este modelo se centran solo en su disciplina particular O sea el modelo tradicional era la gente que solamente se especializaba en una disciplina y trabajaba solamente con su disciplina, o sea no se encargaba Buen Uy Pense Que se iban a tomar esto en serio Un, un último saludo Para Para Gustavo Ro, Rogelio Vaya Por fin un saludo bonito Una persona que no más Dice Dice el saludo, a ver, vamos a leerlo Dice Güey, pinche canal Tan de la verca Ok ¿Qué tienes?